El Barça La Barcelona ha marcado Messi, que se encontró ese balón, un trallazo tremendo de Messi. Xavi, Xavi, Brejimovic, Messi, ojo a Messi dentro del área, sigue Messi, vaya el regate de Messi, Gaito, Messi gol de Barça. La Barcelona ha marcado el Barcelona, el primer gol del partido, una golfe genial. La final de adelante. Golpe a Messi, gol de Barça. El Barça. El Barça. El Barça. Y el gol. Y el que ha hecho. Y el que ha hecho. Y el golfe. Y el golfe. El Barça. El Barça. Y el golfe. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.